En el corazón del Pacífico colombiano, donde el sonido del mar se mezcla con los ritmos ancestrales, surge una energía que conecta historias. Desde el año 2013, la maestra Marina Gamboa y la Fundación Funda Ancestral Juan Chaco han trabajado incansablemente para preservar la esencia de su biodiversidad. A través de la música, cantos, bailes y bebidas tradicionales, se conserva intacta la magia de quienes nunca dejaron de sentir orgullo por sus raíces. Por eso hoy los invitamos al décimo festival folclórico Marimba y Playa, 11, 12 y 13 de octubre, para seguir iluminando el alma del Pacífico. Porque la energía que nos mueve es la misma que conecta tradiciones. Celsia, la energía que quieres. Vigilados Super Servicios.